Música 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 Hay una foto que se ve en favoritas arriba, y en las mesas, y saludo a las palmas arriba. Señoras y señores, miradense que es el tarito, y creo que no disfruten de este gran aniversario. Muchas gracias. A lo mejor tuve cualquier otra vez. Yo no lo sé. ¿El oro que viene? ¿Qué? ¿Está bien? Estamos haciendo la vida. ¡Venga! Y atracionamos ustedes, como que suele y se ve. ¡Consentimiento en pico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!